está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso en iLuna y vamos a comenzar de inmediato con todas las informaciones que tenemos para el día de hoy porque de verdad hay que dedicarle tiempo a estas informaciones y lo que pasa es que la gente también o muchas personas a través de las redes sociales se han tomado su tiempecito, muchos los que sí tuvieron tiempo ayer, ¿verdad? para poder observar todo lo que andaba, se dedicaron su tiempo para dejarle el comentario a sus figuras favoritas o tal vez a quienes no le caían tan bien, no es posible. Yo creo que había muchas personas con tiempo disponible, no era de que había un grupo, no, había muchas personas incluso hasta el que estaba ocupado haciendo el regalo sacaba su tiempo, claro que sí, para actualizarse con todo lo que estaba aconteciendo a través de las redes sociales, todos los regalos tanto de los famosos como los no tan famosos como las personas comunes que decimos que no se dedican a la parte del arte, ayer hubo un derroche de amor a través de las redes sociales muchos regalos, otros dirían, bueno la economía no está bien, yo tal vez hoy 15 te pueda comprar algo tal vez, si es que cobro, pero tal vez está comprometido definitivamente no se notó, que fue y nunca se nota, yo creo, aunque hay personas que sí se quejan que quien puso ese día 14 no quería a nadie, que esta mañana lo escuché eso y de verdad me causó mucha gracia, pero sí la gente encuentra cómo agradar a una persona querida o tal vez no tan querida, pero sí encuentran cómo agradar y definitivamente cuando se quiere se puede. Así es y siempre está ese dinero, aunque hablen y mayormente el que dice o se queja siempre tiene algo guardado por ahí, pero yo quiero saber si más adelante con lo que va a pasar también en este mes, esa persona que gastó todo para el regalo del 14 de febrero, que ahora mismo el cobro de esta quincena no le va a dar para comprar una boleta que viene aproximándose por ahí y recuerdas que hace algunos días o semanas estuvimos hablando de un concierto que se va a realizar en República Dominicana Dominicana acerca de uno de los más queridos populares y por supuesto virales a nivel internacional. Estamos hablando de Bad Bunny que ya por fin se anunciaron el inicio de la venta de las boletas en República Dominicana para este concierto que sí, es en octubre, pero ya en la próxima semana prácticamente vamos a estar buscando ese tiempo sin despegarse de las páginas para poder adquirir esa boleta y estamos hablando de que ya se anunció para este 28 de febrero la venta de las boletas para el concierto de Bad Bunny en República Dominicana. Bueno, si muchos se hubiesen imaginado esto, esperan un poquito más para hacerle ese regalo a su pareja. Pero en este caso ya se anunció para este 28 de febrero que saldrán a la venta las boletas para el concierto del trapero boricua Bad Bunny que tendrá lugar en el estadio olímpico este 21 de octubre. Así lo dio a conocer el empresario Gamalache quien traerá al país el World Hosted Tour del intérprete. Si tu novio no te regala boletas, para eso que no regale fue la publicación de Gamal en su cuenta de Instagram para incentivar por supuesto a las personas la compra de las boletas y para anunciar que serían este 28 de febrero. La gira comenzará el 5 de agosto en la ciudad de Orlando y otros países de Latinoamérica que por cierto nosotros somos el primer país de Latinoamérica luego de esta super agenda que tendrá Bad Bunny por los Estados Unidos. Desde que se dio a conocer esta noticia, tú sabes muy bien que saturaron las redes sociales cuando él subió este video con su novia Gabriela y con el actor Mario Casas. O sea, sorprendió bastante y cuando vieron el listado de los países y las ciudades que iba a estar, pues sorprendente también. Y la gente estaba esperando que se anunciara el concierto porque si desde el año pasado vimos que llegaron figuras de la talla de Raúl Alejandro al país y otros que hicieron sus conciertos, ya la gente dijo, bueno, estamos viendo la brecha, vamos a ver cuáles se anunciarán y que este año se han anunciado bastantes conciertos y Bad Bunny no se podía quedar. Hasta el momento yo creo que de los conciertos que se van a realizar en República Dominicana, Bad Bunny es como de los últimos porque viene siendo en octubre a comparación que incluso hasta el alfa dijo que iba a ser un concierto en R&D, pero viene en julio, exactamente. Y a pesar de que el concierto de Bad Bunny será en octubre, ya la preventa o la venta de las boletas inicia en este febrero. Yo creo que el que va a esperar un poquito más se va a quedar sin boleta porque hay muchas personas en la lista de espera, aunque uno diría, bueno, y el dinero, yo creo que se me hizo un descuadre con este 14 de febrero y por supuesto que se anunció un tiempecito después que había iniciado el Día del Amor y de la Amistad, donde ya hay muchas personas que son precavidas y que compran el regalo dos días antes, tres días antes de San Valentín y se quedaron sin el dinero. Dos regalos. Lamentablemente, no, pero que y el dinero para comprarlo. Bueno, que más adelante eso es su solución, olvídate, olvídate. Bueno, los prestamistas van a estar felices. Y definitivamente vamos a ver si, yo sé que la aceptación va a estar de la venta de la boleta y será un soldado rapidísimo. Nadie sabe si Gamal decide, también como Raúl Alejandro, y como aventura que tuvieron que abrir otra segunda función y se ve. Bueno, son las esperanzas, pero como ya hay una agenda bastante amplia de los conciertos y los lugares donde él se va a presentar, hay que ver, hay que ver, hay que ver también. Y más este país que le ha dado tanto a Bad Bunny. Hasta su primer premio. Escúzame, porque él en Puerto Rico realizó los primeros tres conciertos que fueron soldados. Entonces, como él siempre ha dicho que República Dominicana es un segundo país, no sé qué. Sí, pero tampoco está obligado y atado a que si no puede, no se puede. Tal vez lo realice otro año. No, la gente no. Bueno, la cuestión es quien tenga el dinero, que compre la boleta y sea feliz. Quien no lo tenga, bueno, que sufra y que espere a cuando haya otro próximo concierto aquí en República Dominicana por parte de Bad Bunny. Sabemos que este es el primero de muchos, ya él ha estado en presentaciones por aquí, ha estado compartiendo con el pueblo dominicano, incluso tenía un mes aquí en RB y nadie lo supo, hasta faltando como tres días para él irse, porque él toma este tiempo de relajación, de poder inspirarse para nuevos proyectos, nuevas canciones. Entonces, cuando se anunció la gira, muchos estaban como asustados. Antes de que se presentara la parte, tú sabes que venía la introducción y luego se presentaban los países en los cuales se iban a hacer los conciertos, había muchos que ya ni querían terminar de verlo porque sabían que iba a venir a República Dominicana, ya que él había dado como un indicio. En la última entrevista que tuvo con Alofoque, a pesar de que dijo que no iba a volver a dar entrevistas y demás, volvió y le dio una entrevista a Alofoque. Él ha dicho muchas cosas, los artistas siempre dicen muchas cosas, que se van a retirar, que uno le da su seguimiento, su respectivo seguimiento, porque sabemos muy bien que a veces se dicen muchas cosas y no se hacen. Pero en el caso de Bad Bunny, vamos a ver qué tal. Yo sé, ya yo veo el proceso de las compras de las boletas y la gente en las redes sociales. Va a ser un caos, va a ser un total caos. Pero sí, con Aventura Fácil, imagínate tú lo que va a suceder. Con Bad Bunny, sobre todo, que tiene un público bastante amplio, al igual que Aventura, aquí en ARD, es uno de los artistas más populares, uno de los artistas que dan un show y sobre todo en ver o esperar qué artista invitado traería, porque él tiene colaboraciones por muchas. Sabemos que tal vez puede estar un alfa, si acaso, aquí haciendo una demostración con él. En las demás presentaciones, porque tú sabes que ellos siempre siguen una línea en estos conciertos. Vamos a ver qué tal. Sobre todo, mientras tanto, y si no podemos comprar la boleta, estamos aquí para que usted nos la regale. Gracias. Bueno, yo, Instagram está ahí, yo lo soluciono con eso. Pero, Maya, hay artistas que celebraron mucho, mucho ayer. No solamente por el Día del Amor y la Amistad San Valentín, no solamente por eso, sino también porque estaban de fiesta, de cumpleaños. Y es como una celebración doble, o tal vez para quien voy a mencionar, sería una celebración triple. En este caso, la artista colombiana Carol G., la ex bebecita, subió en su cuenta de Instagram la noticia de su colaboración con la marca Cross, aparte de la celebración de su cumpleaños con serenata y todo, tenía bizcochos, flores, no sabemos si fue James que se lo mandó, pero estaba celebrando. La cuestión es que estaba celebrando, sigue celebrando porque uno cumple años, dependiendo la fecha, nosotros decimos si solamente dura un día o si dura hasta que se acabe el año. Pero la cantante colombiana Carol G. continúa escalando en su carrera musical y al celebrar sus 31 años de vida, aprovechó para anunciar su colaboración con la marca Cross. Carol G. y Cross es una versión de Mega Crush y Classic Club, que según la página les dará confianza a quienes las utilicen. A través de un video publicado en sus redes sociales a ritmo de mariachis, la intérprete recibe su regalo y al abrirlo se encuentra con los calzados. Carol dijo, feliz de anunciar mi colaboración con Cross. Pesaditos también con amor y la bichota. Ya los puedes conseguir, hágale pues papi y el hashtag Carol G. por Cross. Así se dio a conocer a través de su plataforma que ya tenía esta colaboración. Así es, como dijo mi compañera, era una triple celebración, tanto por ser el día de San Valentín, por ser el día de su cumpleaños y por ser el día en el cual anunciaba su colaboración con una de las marcas que últimamente los artistas también están haciendo colaboraciones con ella porque hasta el propio Bad Bunny tuvo su colaboración con Cross. Hay muchos artistas que han tenido la oportunidad y qué bonito que ella se dé también ese regalo porque prácticamente venía siendo como un regalo donde ella aprovechó la oportunidad, donde se le hizo la oferta para tener esta colaboración y sobre todo tener esta temática que ayudaba mucho para San Valentín. Lo malo de que no lo anunció antes para que muchos que no tenían esto como un objeto de compra pudieran comprarlo, ¿verdad? Sí, pudieran comprar la deuda. Pero bueno, como te dije, hay tiempo para todo, más adelante vienen más días y no necesariamente tenía que ser el día de ayer para usted hacerle ese regalo, ¿verdad? A la persona querida. En el caso de estas crows que salieron en colaboración con Karol G, están entre los 70 y 110 dólares. Si usted no quiere pagar ese precio, en el caso de República Dominicana, así mismo como dijimos cuando Bad Bunny sacó su colaboración, espérese un momentito, espérese un momentito, ojalá y creo no vea esto. Y usted la puede obtener en un precio mejor. A $9.90. A $9.90 la puede conseguir más adelante, así que no se desesperen. Tú sabes que las crows tienen su costo normalmente, pero ustedes si quieren conseguir la de Karol G en específico, espérese un momentito, no se desespere, que eso va a llegar a la República Dominicana más rápido de lo que ustedes creen. Solo hay que ver si la tonalidad del rojo es parecida. Y más tarde vemos a figuras luciendo estas crows. Y tú no las tienes en duda todavía. Pero yo estoy hablando de figuras en específico. No te especificas, porque sabemos las polémicas que andan en R.D., yo creo que ese es el pan de cada día, aunque muchos se pasaron, ya que teníamos días viendo regalos de demostraciones de amor en esa cuenta en específico de la persona a quien estás diciendo. Déjame decirlo. Todos los días son San Valentín. Así es, todos los días son San Valentín, pero todo el mundo quedó ahí plasmado en esa página, esperando que se publicara ese video. Pero sabíamos que le habían regalado días antes. No, pero esas flores... Porque el 14 es cuando usted quiera, San Valentín es cuando usted quiera. Estas flores todavía están intactas. O sea, caramba, tampoco. Tenía que regalarle otra cosa. Bueno. Y quién sabe si le regaló otra cosa. Y otro peluche, porque cada vez que llegan las flores, llegan peluches. No, no creo, no creo. Algo más fuerte, más grande, que uno se quedaría... Yo sé que eso va a venir por ahí. O lo vamos a saber de esos regalos. ¿Tú sabes qué se hubo el día de ayer? El estreno de su canción, de su colaboración con el amor de su vida. Te digo que la gente vi los comentarios y ni siquiera eso, ni siquiera eso. Pero está bien, estamos hablando de Karol. Lo que pasa es que un tema lleva el otro. Es inevitable no mencionarlo, ya que es algo que está saturando bastante. Celebró de buena manera su cumpleaños, sus 31 primaveras, que va para... Hay bebecita para rato, o no bebecita, como usted quiera, la bichota. Con esta también colaboración reciente con Becky G, que ha sido un boom total de mami. Una de las preferidas del momento desde que salió. Yo creo que... Fue muy fuerte. Exactamente. Y supuestamente, y lo que todo el mundo especula por el grado de las letras, es que esa sería la respuesta hacia su expareja. Supuestamente. Supuestamente, pero recuerden que eso es parte del marketing y todo puede asociarse. No necesariamente tiene que ser como respuesta a... Y fue una frase, ella utilizó una frase como que se escuchó muy dominicana en una parte de la canción. Y yo dije, pero ven acá. Mucha gente comenzó a decir, supuestamente que Coscuyuela le había escrito el verso. Y comenzaron los memes también por esta misma situación. Y tú me dices, y yo te digo, pero eso es normal. Y como tú mencionas, hay que aprovechar la situación para sacarle provecho, ¿verdad? Y sobre todo, este tipo de canciones también estuvimos un poquito acostumbrados en el último álbum, en el cual ella publicó, sobre todo en colaboración con Becky G. Estaban las dos G ahí juntas en este tema. La familia G. De las G, exactamente. Ambas totalmente exitosas en la industria musical, uniendo sus fuerzas a través de una canción y sobre todo con mucho empeoramiento. Porque ahí usted tiene que ir y escuchar todas las letras. A mí me gustó bastante. Hubo muchos de los fanáticos que se quedaron sorprendidos, tanto por la colaboración como también el contenido de las letras. Y sabemos que hemos tenido la oportunidad de publicarlo a través de Instagram, porque sí, hemos encontrado muchas historias con esa canción. Sí, bastante, como es de costumbre. Pero no se puede tener en duda y sobre todo cuando es un nuevo tema, tienen que tener una nueva opción de qué publicar. Este 14 de febrero también lo publicaron bastante. Pero, señores, yo tengo que dar una súper recomendación. Mi recomendación es que si usted quiere cualquier artículo para su vehículo, su cita es Congenere Autocentro. Recuerde que allá podrá encontrar gomas, lubricantes, baterías y demás. Síguelo a través de su cuenta de Instagram como arroba genera autocentro. Los mejores servicios por parte de este equipo y usted, por supuesto, que no se lo puede perder. Así es, pero mientras tanto vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en Ailuna. ¡Gracias!